Amador 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 Cuando se siente cansado de su inútil trabajar Amador dirige el tráfico de esta bella capital Toda la gente se ríe cuando lo mira pasar Con su carga y con sus penas sabe Dios cuál será Pero yo que lo comprendo se lo digo en mi cantar Que la ciudad le agradece esa manera de amar Que la ciudad le agradece esa manera de amar Amador viene cargado con su montón de basura Que el destino le ha brindado como oficio en su locura De polo a polo recorre limpiando toda la ciudad Amador limpia que limpia y los cuerdos a ensuciar Amador limpia que limpia y los cuerdos a ensuciar Amador viene cargado con su montón de basura Que el destino le ha brindado como oficio en su locura De polo a polo recorre limpiando toda la ciudad Amador limpia que limpia y los cuerdos a ensuciar Amador limpia que limpia y los cuerdos a ensuciar Cuando se siente cansado de su inútil trabajar Amador dirige el tráfico de esta bella capital Toda la gente se ríe cuando lo mira pasar Con su carga y con sus penas sabe Dios cuál le será Pero yo que lo comprendo se lo digo en mi cantar Que la ciudad le agradece esa manera de amar Que la ciudad le agradece esa manera de amar